Esta especie de madruguete que hizo de avisar el aumento de las tasas de interés por parte del Banco de México. Me gustaría saber quién le informó por parte del Banco de México a usted o a su gobierno esa decisión que se tomó un día anterior. Pues miren, participa en la reunión del Banco de México el secretario de Hacienda. Entonces, él me informó. En la Secretaría de Hacienda estamos dedicados a preservar las finanzas públicas sanas y también a respetar la autonomía del Banco de México. ¿No considera que se violentó la ley al habersele notificado esta decisión debido a que precisamente la ley establece que deben de ser confidenciales los asuntos que se tratan ahí? Sí, pero la Secretaría de Hacienda forma parte del Consejo del Banco de México. Y me informaron y yo di a conocer este resultado. Los tecnócratas corruptos hicieron un escándalo. Gracias. 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 Gracias.